Música Ay, 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 amor, eso te harás, amor, eso te harás, pero como el mío jamás amas Ay, 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 amor, eso te harás, amor, eso te harás, pero como el mío jamás amas Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Música Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Sarapangas como vos, a montones se de hallar Sarapangas como vos, a montones se de hallar Música Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás amas Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás amas Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Música Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate pues, andate pues Sarapangas como vos, a montones se vea ya Sarapangas como vos, a montones se vea ya